Hoy es momento de presentar, porque estoy acá con compañía, justamente, en el estudio de la Radio Municipal, con Cintia Decico, ella es Directora General de Convivencia Ciudadana y Mediación. ¿Cómo estás, Cintia? Hola, Laura, buenos días. Feliz de estar acá. Bueno, muchas gracias. Feliz nosotros que nos acompañes y que nos cuentes todos los detalles de taller de convivencia escolar. Quizás es un taller que uno a veces no sabe que está, pero que es muy importante. Así que para que nos cuentes, bueno, de qué se trata justamente este taller. Bueno, Laura, muchas gracias. Bueno, te comento, veníamos dando talleres hace muchos, muchos, hace muchos años, obviamente desde el municipio y desde el área, y este año en particular, este taller se lanzó como el programa municipal de convivencia escolar. Bueno, su nombre nos dice mucho. La convivencia es muy abarcativa, abarca muchos aspectos, y estuvo pensado en base a las experiencias anteriores a las necesidades que íbamos detectando en las escuelas para acompañar con herramientas desde la municipalidad al trabajo que vienen realizando las escuelas en materia de convivencia y acercar algunas herramientas puntuales que tienen que ver con la mediación, la actitud positiva ante los conflictos y algunas herramientas comunicacionales, entre otras. Y hablando, bueno, de los talleres y las escuelas, ¿a qué edades está apuntado? Porque en las escuelas tenemos muchas edades. Están los docentes, los alumnos, están las familias. Bueno, ¿a qué edades está apuntado sobre todo? Bueno, a todas las edades. ¿Y cómo lo hacemos? Desde nivel inicial, en Jardín, trabajamos puntualmente con las familias. Ahí el acompañamiento tiene que ver con la puesta de límites, ¿sí? Con el poder aprender a generar este marco de contención saludable que ni permite todo, ni dice a todo que no, ¿no? Esta cosa equilibrada que nos ayuda a un buen crecimiento. Así que con Jardines para las familias, con Primaria también trabajamos con los alumnos y con las familias, por supuesto siempre acompañados de equipo directivo, profesores, equipo de orientación, preceptores, en secundaria también. Y en secundaria también con los jóvenes y con los adultos de la comunidad, familias y los adultos de la comunidad de la escuela, ¿no es cierto? Y para sacarnos la duda, por ejemplo, inicia un taller, ¿no? Vamos a decir escuela y demás. ¿Cómo es la jornada de un taller? ¿Se presentan? ¿Hay un ida y vuelta? Para que nos cuentes algo, ahora que nos spoilees algo. Un poquito. Un poquito, te voy a decir. Un poquito, un poquito. Bueno, es bastante versátil. Si bien tenemos temáticas y tenemos un programa, la verdad es que lo construimos junto con los jóvenes. Nuestra temática ronda en torno a la convivencia y especialmente a la actitud ante los conflictos, poder entender que los conflictos es algo natural. Y te comparto algo que me parece que como sociedad nos puede venir bien a todos, que es una idea, desde nuestro punto de vista, un poco desacertada, que es evitar los conflictos. Como que si la diferencia con otros seres humanos fuera algo que uno tiene que evitar. Y por esa idea, que a veces hemos aprendido, tomamos actitudes que por ahí nos autoperjudican o que terminamos perjudicando a los otros, ¿no es cierto? Entonces, el conflicto es algo natural. Desdramatizamos la idea del conflicto. Le llamamos conflicto a esa diferencia en un punto que, sin entrar mucho en la definición, ¿no? Pero algo general, un conflicto como diferencia con otra persona o con otras partes en algo que te importa, en algo que te moviliza, que te interesa. Y que la cuestión es cómo abordamos el conflicto, no que evitemos tener diferencias. Diferencias vamos a tener como tenemos tantas similitudes los humanos del tema. ¿Qué y cómo abordamos esas situaciones? ¿Y qué hacemos con ellas? La verdad que es un taller, sobre todo, bueno, en las escuelas, que es la previa después para lo que es universidades, por ejemplo, encontrarse en el ámbito laboral y demás. Que hay mucha diferencia de edades, encima empieza a entrar ese factor. Así que qué bueno que se aborde también no solo para los chicos, sino para las familias. Y hablando, quizás nos está escuchando un docente, nos está escuchando un papá, bueno, ¿qué quiere? Quizás proponer este taller para la escuela, ¿cómo se tienen que contactar con ustedes? ¿Cómo se pide el taller? Ok. Te voy a contar algo gracioso de cómo se pide el taller. A veces estamos con los jóvenes, muchas veces, y nos dicen, disculpe, profe. Y nos dicen, disculpe, profe, sí, decime. ¿Este taller lo pueden dar para las familias? ¿Lo pueden dar para los papás? Sí, sí, sí. Y al revés también, cuando estamos trabajando en una primaria que nos pide para la familia. ¿Pero ustedes esto le pueden dar a los chicos también? Claro. Por supuesto. Claro, las dos partes, dices, se empiezan. Esto le haría falta a mi papá, ¿pueden dárselo? Claro. Por supuesto, ¿no? Ahí avanzamos con esa propuesta también. Y lo piden de manera formal a, nosotros pertenecemos a la Secretaría de Gobierno formalmente, sin embargo, todos los pedidos que tienen que ver con el sistema educativo ingresan por la Secretaría de Educación, porque trabajamos de manera articulada, por supuesto. Así que, al mail de secretariadeeducacion.com, vos lo vas a decir mejor que yo, Lau. Sí. Secretariadeeducacion.com. Sí, arroba gmail.com. Muy bien. Si no llaman al número de la Muni, el 0800. Sí, 0800-999-1234, opción 2. Perfecto. Y ahí lo van a informar de al mail que tienen que enviar o cómo se comunican. Lo piden de manera formal o se comunican con el teléfono de nuestra área, que es la Dirección General de Convivencia, Ciudadana y Mediación, al 2205-3478. Y ahí lo indicamos cuál es la vía formal para poder hacer el pedido, pero pueden ir adelantándonos la escuela, la temática o la necesidad puntual que ellos ven ahí también. Qué bueno también que las instituciones puedan comunicarse con ustedes y decirles puntual el conflicto que hay. Porque puede ser tan variado, pueden ser desde, bueno, lamentablemente desde bullying, desde peleas, tanto dentro del colegio como afuera. Me imagino, bueno, que deben ver de todo, lamentablemente, pero qué bueno que se tome esta decisión política también de poder intervenir en los colegios, en las instituciones, desde los más chiquititos, porque estamos hablando desde jardín, hasta los más grandes y poder charlar con los docentes y con los alumnos. Me imagino, bueno, la importancia y hacérselo saber a los chicos también. Es lo que dijiste, la web es una política pública de iniciativa de nuestro intendente, el doctor Andrés Watson, que la verdad que primero estamos felices de poder acompañar con estas propuestas que son tan bien recibidas, porque vos fíjate, nos acercan habilidades socioemocionales, nos acercan habilidades para la vida cotidiana, que como vos bien dijiste recién, va más allá del ámbito educativo. Trabajamos en escuela porque es un aspecto muy importante la educación y el intendente Andrés Watson le da muchísima prioridad y sabemos que es un punto importantísimo para nuestra sociedad, la educación, los jóvenes y la educación. Ahora bien, todos los ciudadanos estamos inmersos en la convivencia, es permanente, es para toda la vida, y aprender habilidades para construir todos juntos una sociedad justa, una sociedad donde podamos convivir juntos y vivir bien, ese es el objetivo. Y te cuento algo más, Laura, estamos articulando y trabajando fuertemente con educación y seguridad de la provincia de Buenos Aires. Se ha firmado un convenio con el gobernador Axel Kicillof y el intendente Andrés Watson y estamos llevando adelante. Este programa de convivencia escolar está enmarcado dentro de esa gran propuesta que busca cuidar y proteger las comunidades educativas y para que todos podamos vivir cada vez mejor, juntos y vivir bien. Cintia, la verdad que clarísimo la propuesta, así que todos no se pierden la oportunidad. Entonces, docentes, directivos, papás o también alumnos quizás que nos están escuchando y dicen, bueno, mi institución requiere este taller, así que recuerden, 0800-999-1234, opción 2. Y si no, ¿cómo era el teléfono de la oficina para que puedan llamar a directo? 0800-2205-3478. Cintia, muchas gracias por estos minutos. Y también por venir a contarnos este taller tan importante que sobre todo también enseña valores y que eso es clave para verlo en la escuela. Así que muchísimas gracias. Gracias a vos. Además, jugamos y la pasan bien, así que lo van a disfrutar mucho. Gracias a ustedes. Así que no se lo pierdan si algún docente, directivo o alumno pide el taller entonces, taller de convivencia escolar. Muchas gracias, Cintia. Gracias a ustedes. Nosotros continuamos entonces acá en el más encerca tuyo.